¿Qué tal amigos? Buenas tardes. A esta hora nos conectamos desde acá, desde el sector del 30, en donde nos indican, nos informan de que un ciudadano había sido baleado en este domicilio que ustedes observan acá. Hasta este punto ya ha comenzado a llegar criminalística, dinaset y varios elementos del orden. Bien, indican que habría llegado una motocicleta y habría disparado en varias ocasiones en frente de sus familiares acá en este lugar. Hasta el lugar, hasta el sitio, han llegado elementos de la Policía Nacional para poder recabar indicios, recoger información de las cámaras de violigilancia, de algunas situaciones, de algún tipo de situaciones que puedan esclarecer este hecho de sangre acá en esta tarde. Estamos justamente en la vía a los puentes, aquí como ustedes pueden observar estamos en la vía a los puentes, en la vía que conduce hacia el sector de Tachina y hacia el sector de Codesa, de la ciudad de Esmeraldas. El día de hoy acá se encuentran también varios elementos policiales, ahí como ustedes observan también ya está llegando pues el personal de criminalística y de pues también el vehículo de medicina legal para poder justamente trasladar el cuerpo de este ciudadano pues que el día de hoy pues murió abatido pues por el AMPA. Hasta el sitio, como ustedes pueden observar, se encuentran ya personal especializado para poder hacer el respectivo levantamiento de información y pues se ha confirmado ya el fallecimiento de esta persona que aún se desconoce pues el tema de los nombres y algún tipo de situación del ciudadano. Pero todavía no tenemos datos, estamos a la espera de que nos puedan brindar datos del ciudadano. Pero estamos en el sector del 30, en el sector del 30 vía a los puentes, aquí en toda la curva, aquí nos encontramos, ahí viene llegando ya el vehículo de medicina legal. Estamos enfocando justamente el domicilio de la persona fallecida en esta tarde, acá en este lugar, en la ciudad de Esmeraldas. Amigos, como siempre nosotros brindándoles información de primera mano acá en la ciudad de Esmeraldas, en la provincia verde, cómo está la situación en estos momentos. Una persona fallecida es lo que nos reportan hace pocos momentos, hace pocos instantes, por parte de la ciudadanía quien nos brindó información. Ahí observan ustedes, van a ingresar el vehículo de medicina legal hacia el domicilio, en donde pues acaba de fallecer esta persona que fue baleada hace pocos minutos acá en la ciudad de Esmeraldas, en la provincia verde. En nuestro querido cantón de ayer a un día, han existido cuatro muertes violentas, aquí solo en el cantón de Esmeraldas, sin contar lo que sucede en otros cantones. También nos informaban que en horas de la mañana existían dos uniformados heridos en el cantón Atacames. Eso nos informaban hace pocos momentos, nos informaban que también existirían dos heridos en el cantón Atacames. Estamos a la espera de que también el personal de la Policía Nacional, en este caso el coronel, nos pueda brindar información para poder nosotros dar a conocer lo que sucede acá. Ahí está entrando el personal ya de Dinased para poder justamente pues recabar información más precisa de lo que sucede. Pues acá en este lugar, pues vamos a ver si podemos observar, no existe ojo de águila, no. Una cámara de biovigilancia, ahí observamos una cámara, esperemos de que pues se pueda esclarecer, ¿no? Se puede esclarecer este hecho de sangre, este hecho violento acá en nuestro querido Esmeraldas. Amigos, complicada la situación de ayer, hoy día, solo en el cantón Esmeraldas, cuatro fallecidos, cuatro muertes violentas acá en nuestro querido cantón. Y reportando nosotros desde cualquier lugar, desde cualquier sitio de la provincia, pues todo lo que sucede en estos momentos. Pero en este instante, en este preciso momento, pues se van a retirar ya el cuerpo sin vida de este ciudadano, pues que murió abatido hace pocos minutos. Según comentan moradores del sector, que habría llegado una motocicleta con dos ocupantes, con una arma larga, específicamente según la ciudadanía, un fusil. Y pues habría ingresado hasta el domicilio del ciudadano que se encontraba en su casa, paga la redundancia, en su domicilio. Y pues estaba con sus familiares. Y procedieron a dispararle en varias ocasiones, en frente de su familia. Gracias a Dios, creo que no han existido heridos hasta el momento, no han existido heridos que lamentar, ¿no? Bueno, aparte que la muerte, pues, de la persona, pues, que era cabeza de hogar, según los ciudadanos, acá en este lugar. Nos comentan también, pues, los ciudadanos que estaban por el sitio, que, pues, habrían disparado en varias ocasiones. En varias ocasiones habrían disparado también al aire, pues, para que nadie, pues, los reconociera. Según los ciudadanos que estaban acá, nosotros acabamos de llegar, pues, y como siempre, tratamos de buscar información para poderles brindar a ustedes de primera mano y darles a conocer qué es lo que sucede en nuestro querido y bello Esmeraldas. Hoy, acá, desde este lugar, estamos informando, aquí observan ustedes, estamos justamente en la vía a los puentes, en la vía que conduce hacia el sector de Tachinas, hacia la Policía Nacional y de ingreso hacia la ciudad de Esmeraldas, alrededor del Pescador. A un costado, justamente a un costado de los predios navales, ahí a un costado se encuentra, pues, la persona fallecida. Ahí observan ustedes, pues, el carro de medicina legal que está llegando hasta este sitio, va a retirar, pues, el cuerpo ya sin vida de este ciudadano que el día de hoy, pues, acaba de fallecer acá en nuestro querido Cantón, en manos del AMPA, ¿no? Ahí observan ustedes cómo está la situación, ya le van a retirar, ya van a sacar el cuerpo, van a sacarlo en este momento, desde acá, desde este lugar. Aquí estamos en el sector del 30, ¿no? Por si acaso, para aquellos que recién se conectan, estamos en el sector del 30, en la vía que conduce a los puentes. Aún desconocemos los nombres de la persona que ha fallecido. Estamos a la espera de que Policía Nacional, pues, como siempre, nos puedan brindar información de primera mano para poderles dar a conocer a ustedes cómo está la situación en Esmeraldas en estos momentos. Sí, aquí estamos, amigos, dándoles información de primera mano en donde, pues, un nuevo cuerpo, pues, es, pues, retirado de un domicilio, de este domicilio que ustedes pueden observar acá, pues, en este momento, pues, justamente, pues, fue baleado hace pocos minutos acá en este lugar. Bueno, por acá nos comentan, nos comentan, pues, que la persona fallecida, pues, sería Vicente Gallón. Vicente Gallón, según nos comentan acá los moradores, personas que lo conocen, comentan que es justamente Vicente Gallón, la persona que habría fallecido en este momento acá en este lugar. Ahí observan ustedes cómo está la situación. Está comenzando a llegar ya personas que lo conocen, familiares, amigos de la víctima y también, pues, el personal de criminalística que está acá en este lugar. Nosotros, como siempre, pues, brindamos información de primera mano. Según la policía, pues, ha emprendido una gran búsqueda a lugares aledaños a este sector para poder dar con la ubicación de las personas que, pues, se le cegaron la vida al señor Vicente Gallón. Eso es lo que nos comentan acá en este lugar. Ahí, como ustedes pueden observar, estamos a las afueras de su domicilio. Acá, como ustedes pueden observar, se encuentra ya un gran número de uniformados tratando de, pues, esclarecer lo que sucede acá en este lugar. Y también, pues, se encuentran varios familiares, varios familiares, amigos, personas conocidas de acá del sector y también, pues, de sectores, de otros sectores, pues, que conocían a la víctima están llegando, pues, hasta este punto. Pero, en todo caso, amigos, esta es la primera víctima que reportan el día de hoy acá en Esmeraldas. Pues, también nos comentaban, volvemos a repetir la información, de que, justamente, esta mañana, pues, en el sector de Atacames también existirían existirían dos dos uniformados heridos dos uniformados heridos en el sector de Atacames. En un operativo, pues, habrían dos uniformados heridos. Esa parte estamos por confirmarla por parte de Policía Nacional. Eso sucedió justamente esta mañana y, pues, en esta hora nos informan, pues, que fallece esta persona acá en el sector del 30 de nombres Vicente Gallón según lo que nos comentan los moradores y ciudadanos de acá de este sector muy conocido de acá de la ciudad de Esmeraldas aledaño al Arenal, ¿no? La casa está ubicada cerca cerca a la vía que conduce a los puentes, ¿sí? La vía que conduce a los puentes hacia el sector de Tachina hacia el sector de la policía y también, pues, de ingreso hacia el centro de la ciudad justamente en el redondel del pescador de acá, de la ciudad de Esmeraldas. Policía Nacional está haciendo levantamiento de información de las cámaras de biovigilancia y también, pues, como de la ciudadanía que se encuentra en este punto para poder esclarecer este nuevo hecho violento. Pero, en todo caso, lo que se conoce tras cámaras es que justamente habrían llegado ciudadanos que habían disparado en varias ocasiones con una arma de grueso calibre hacia la integridad de este ciudadano que el día de hoy ya es reportado por parte de los galeros de turno así como de criminalística y de las unidades de inteligencia es reportado como fallecido. Ya observan ustedes el vehículo de medicina legal que es el encargado de trasladar al ciudadano hacia el centro forense y luego de aquello sus familiares harán los respectivos trámites para poderlo justamente trasladar hacia el hospital perdón hacia el cementerio general de la provincia de Esmeraldas. Bien amigos este es el reporte que yo puedo darles y brindarles a esta hora de la tarde sin más que decir si la noticia así lo requiere pues nos volveremos a conectar debidamente. Vean ustedes excelente tarde hasta pronto. Bien vamos a adelantar un poquito más la información el abogado nos comentan que es el abogado Vicente Gallón el abogado Vicente Gallón fue abatido hace pocos minutos acá en el sector de la vía de los puentes era muy conocido populosamente como la gallina según lo que nos comentan los moradores de acá de este sector pues a esta hora de la tarde amigos nosotros estamos brindando información dando información de primera mano a esta hora de la tarde desde acá desde el sector del 30 tengan ustedes una excelentísima tarde amigos hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias.